Yo puedo preparar la tortita, la decoro bien bonita. Gracias, Charo, pero el pastel de boda está dentro del presupuesto que nos dio la wedding planner. Ah, entiendo, pero dígale que yo la preparo. Charo, yo sé que podrías hacer una torta riquísima y muy bien decorada, pero el maestro Villalonga es realmente un chef pastelero. Él podría hacer una torta de varios pisos, cosa que dudo que tú puedas hacer. Ah, no, en mi hornito no entra en varios pisos. Yo había pensado hacer una tortita simple. Disculpa, Charo, pero en la boda de mi nieto no quiero que nada sea simple. Yo estoy de acuerdo con la señora Francesca, ¿sí? Tiene que ser una torta grande, muy grande, majestuosa, con una catalata en medio, sí, sí, rosas de todos los colores, muñequito de los novios besándose. ¿Sí o no, señora Francesca? Algo así, claro, pero déjenme que yo lo arreglo. Grace, ¿tú qué opinas? Bueno, mami, a mí me encantan tus tortas, pero no veo que tenga nada de malo que la señora Francesca mande a hacer una torta grande, ¿no? Además, así te ahorras el trabajo. ¿Qué es eso? Ok, hijita, como tú digas. Bueno, sigamos, sigamos con los preparativos. ¡La decoración! Yo tengo varios tips. Con permiso, yo voy un segundito al baño. ¡Cadenetas! Así como... La señora Francesca no quiere que grite. ¡Cadenetas, sobrino! ¿Podemos preparar cadenetas? Tu entusiasmo, Teresa, me ha hecho... Te abrumas, sí. Sí, realmente sí me abrumas. Siempre me lo dicen. Siempre imaginé que en el matrimonio de mi igrejo prepararía su tortita. Ahora resulta que ella quiere una torta grande y elegante. Ay, bueno, ya. Tampoco me voy a poner así por un detalle. Tengo muchas cosas más que hacer. Al margen de la cúpula, creo que debemos ser un poco osados y poner colores. Morado, fucsia, verdes y unos chispazos de turquesa. Teresa, tenemos una decoradora especializada en bodas. ¿Una decoradora? Bueno, yo le puedo dar unos tipis. Ah, le diré. Más adelante, sí. Bueno, ya que no voy a preparar la torta, yo me puedo encargar del buffet. Charo, sé que la idea era que Peter y tú hicieran juntos el buffet. Pero he decidido contratar unos chefs internacionales que hacen comida variada. Ya hablé con Peter. Es muy trabajoso hacer comida para tanta gente. Mejor es delirarlo. Entonces, tampoco voy a cocinar. Charo, ¿estás sorda o qué? Mami, la señora Francesca tiene razón. Tú tienes que ayudarme a ponerme linda, acompañarme. Tienes que estar metida en la cocina. Sí, entiendo, mi amor, como tú digas. Creo que dejé la llave del caño abierta. Permisura. Anda, ve. ¿Cómo se llama la decoradora? Dame su teléfono para llamarla. De una vez nos ponemos de acuerdo. Pero ahora resulta que tampoco puedo cocinar. Soy un cero a la izquierda en este matrimonio. Ay, pero ¿qué me pasa? ¿Por qué me estoy poniendo así? Ay, Charo, cálmate. Cálmate. Ay, Dios. Cálmate. Bueno, compadre. Llegó la hora de ganarse los frejoles. Vamos a dar unas vueltas, ¿no? A la franca, compadre, no tengo muchas ganas de chambear, ¿ah? No sé, yo tampoco, pero... ¿Y ahí con qué compramos la chela, ah? Sí, pues, este... La vaina es que me he bronqueado con Rafaelita y quiero amistarme, pues. Así que voy a esperar que regrese para ver si nos amistamos, ¿no? Ya, pero ¿y si no regresa? ¿Cómo que si no regresa? No sé, de repente tiene mucha chamba y no regresa temprano. No, 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 no creo, compadre. Ella siempre regresa a esas horas, más o menos. No sé, a yo que tú mejor le meto un fonazo para asegurarme, ¿ah? Tienes razón, hermano. Claro. La rentabilidad es muy alta. Yo les aseguro que en un año habrán multiplicado su inversión. Disculpen un momento, por favor. ¿Qué quieres, Pepe? Estoy en una reunión muy importante. Eh, Rafalita, disculpa que te interrumpa, pero yo solamente quería saber si vas a regresar temprano a Las Lomas porque quiero amistarme contigo, pues. Hacer algo bonito, tú sabes, ¿no? Ya, 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 Pepe. Después nos vemos y conversamos, ¿ya? ¿Te espero, entonces? Sí, sí, sí. Ahora tengo que colgar. Ya. Nos vino, Rafalita. ¿Qué fue? Va a regresar temprano, compadre. Así que, caballero, tengo que esperarla. Tú sabes cómo son las reconciliaciones, ¿no, hermano? Y tenía que llegar Miguel Ignacio con Anita Miller a fregarnos el café. Ay, no les hagas caso. Ignóralo. ¿Cómo las voy a ignorar, Pinky? Llegaron caminando con sus aires de grandes acrellándose los reyes del mundo. ¿Pinky? ¿Celos? ¡No son celos! Ay, detesto a Miguel Ignacio. Detesto a Anita Miller. ¡Quiero que desaparezcan! Al parecer, les está yendo muy bien con su nueva constructora. ¡No me importa! ¡No me importa si les va bien! Si se hacen millonarios, no importa nada porque yo sé que al final se van a sacar los ojos porque son de lo peor. ¿Pinky, ¿estás segura que no son celos? ¡No! Ok, tranquila, tranquila. ¿Qué te parece si te tomas una manzanilla para que te calmes? Tienes razón. ¡Pero! 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 Señora Isabela. ¿Me sirves una manzanilla, por favor? Enseguida, señora Isabela. ¿Qué es que olvidarte de Miguel Ignacio? Que no te importe su vida. Enfócate en el doctor. Tienes razón. Mi objetivo tiene que ser el doctor. Aquí tiene. ¿Pero qué es esto? ¿Lo que me pidió? ¡No! Yo no te pedí una manzanita. ¡Te pedí una manzanilla! ¡Oh, disculpa! Fue un laxos. Enseguida le preparo su infusión. ¿Cuántas de azúcar? Dos, por favor. Y dos. ¿Usted desea algo, señora Zuzu? Un vaso con agua, nada más. ¿Cómo no? Gracias, Pira. ¡Esta agua tiene tierra! ¡Esta manzanilla tiene sal! Pero hay modelos inmensos. Entonces, señora Francesca, ¿yo en qué puedo ayudar? No es necesario que ayudes en nada, Charo. Cuando uno contrata a una wedding plan es para que se encargue de todo. Y después, ella delega a las personas especializadas. No me parece. Yo creo que en estos momentos, en lugar de despilfarrar el dinero, deberíamos ahorrar. Charo, no pienso ahorrar en la boda de tu hija y mi nieto. Es más, la wedding plan nos envió el presupuesto completo. Incluye el local, la decoración, los adornos. Va a salir maravilloso. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Dónde está! Es todo, todo. El presupuesto. ¿Es el presupuesto? ¿El presupuesto? Ay, Rosas. Rosas. A ver, a ver, colombios. Mira, 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 Grace. Mira todo esto. Ay, mira. Pero esto es demasiado dinero, señora Francesca. No podemos gastar tanto. No se preocupen, yo corro con todos los gastos. No, 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 yo no lo voy a permitir. ¿Por qué no? Sí, ¿por qué no? Porque nosotras no somos así. Usted gastando tanto dinero y nosotros sin mover un dedo no me parece. Ay, por favor. Bueno, acá también les traigo mis dos partes. Ay, no, 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 y el vestido, por favor, el vestido primero. A ver, ¿cuál es? Que voy a regalarte este vestido. Ay, no, te lo marqué. Es este de aquí. ¡Por Dios! ¿De verdad? ¡Es maravilloso! ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Es maravilloso? Entonces, tampoco voy a poder hacer el vestido de novia. Ay, reina, a ver, tranquilízate un poco. Toma un poco de aire. Mira, tú harías un vestido lindo, pero este vestido, este vestido, tú no lo vas a poder hacer, Charo. A ver, para ver el parte de eso. Estos son los partes. a ver. Aprueben ustedes. Ay, Dios, qué lindo. Ay, no, me encanta. Señora Francesca, no. Por favor. No, usted no puede gastar tanto y nosotros sin hacer nada. No te preocupes por eso. Te gusta todo, ¿estás de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Sí, está muy lindo. Listo. ¿Y la novia está de acuerdo? No se diga más. Empecemos con los preparativos. Qué emoción. Te voy a llevar donde mi wedding planner para que te explique todo. ¿Qué te parece? Te lo voy a explicar mejor que yo. A ver si te gusta. Ya, vamos entonces. Sí. Chao, mami, chao, tía. Adiós. Ay, Tere, siento que estoy perdiendo a mi hija. El amor está muy cerca de ti. ¿De verdad está vuelta? Ay, por fin. ¿Y cómo es él? ¿Quién es él? Ay, es un ser robusto. Te pido que dejes de llamarme pollo gordo, ¿ok? Lo siento, pollo gordo, un poco tarde tu reacción, ¿ah? Porque tú eres pollo gordo y siempre serás pollo gordo. Acéptalo, por favor. No, venía, Gópez. de ahora en adelante quiero que me llames Ave Robusta.